Lo que es muy importante es el afecto de las palabras o el efecto de las palabras las palabras pueden tener afecto en nosotros son simples palabras yo creo que es interesante como es que el eterno crea el universo solamente habló Dios que sea hecho y como muchas veces las palabras de otras personas nos pueden hacer enojar te hacen enojarte las palabras pueden tener un efecto y eso es lo que es muy importante acerca de reunirnos juntos para escuchar sus palabras que las palabras de Hashem tienen efecto físico en nosotros y en todo lo demás y estamos respondiendo con ello el libro de revelaciones dice bendecidos son aquellos que escuchan no leen o estudian los que escuchan es bueno leer y estudiar pero aquellos que escuchan pero es bueno hablarlo también la palabra a la porción de la Torah el día de hoy terminó aquella la semana pasada terminó la porción de la palabra a todos el pueblo de Israel adorando al becerro de oro y otros 40 días de que el regresa a la montaña Sinaí para la expiación y regresa y regresa en Yom Kippur para hacer el día de la expiación él regresa y hace la expiación por el pueblo y dice tengo los tengo los planos de cómo construir un lugar para que el eterno descienda y habite en esta tierra el eterno quiere tabernaculizar entre ellos entre nosotros es increíble de hecho él estuvo por cuantos días quien sabe de que día él subió a la montaña Yom Kippur quita 40 días te trae al primer día del mes de Lul el Lul es conocido como el mes de arrepentimiento y Moisés está arriba y Israel está abajo arrepintiéndose por el pecado de la adoración al becerro de oro y Moisés está tratando de hacer una expiación pero tienes que darte cuenta que ese fue los mismos 40 días fue el Lul 1 de que Jonás profetiza en Inive fue el mismo tiempo del Lul 1 a Yom Kippur y entonces Yeshua estaba en el desierto al mismo tiempo el Lul 1 hasta Yom Kippur vemos que estamos cuando estamos en el calendario bíblico vemos el paralelo de la importancia de estos eventos la porción de la Torah el nombre de la Torah del día de hoy es que significa y él congregó o él reunió la primera es la 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 y y la otra es Kajal significa a congregación o asamblea Kajal porque la segunda parte de este servicio voy a empezar con este verso y quiero que te des cuenta la palabra Kajal significa asamblea así que aquí están están asamblando el tabernáculo de Moshe quien recuerda los se acuerdan los hijos de Levi tenía tres hijos que fueron divididos en dos se acuerdan ese fue su tienes Gershon Kohat y Merari cuando tú miras esta foto los Kohatitas son los que eran responsables por todos los 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 elementos sagrados del Mishkan y los y los demás eran y los Merari eran los que tenían los los planos todos tenían que hacer algo que es lo que hace Moisés él reúne al pueblo y ellos para construir el tabernáculo y si vamos a eso 34 27 28 y el eterno le dice a Moisés escribe estas palabras porque después de estas palabras he hecho un pacto contigo con Israel y estuvo allí con el eterno 40 días 40 noches esta fue la segunda vez que tuvo 40 días 40 noches no comía pan ni bebía agua y escribió sobre las mesas las palabras del pacto los 10 mandamientos en éxodos 35 1 Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo estas son las palabras que habla el eterno ha mandado todos estaban muertos todos estaban espantados de que el eterno los fuese a matar a todo el pueblo o fue a destruir a todo el pueblo entonces pero baja Moshe y ahora quiere que le construyan un tabernáculo un mishkan es increíble porque realmente esta es la última parte de la que la creación tenía que haber sido hecha si miras se acuerdan en Génesis 1 1 él creó un lugar para nosotros para habitar y el siguiente la segunda vez que la segunda vez que él quería que quiso él la cosa que hizo que quisiéramos construyamos un lugar para él mira que lo que dice éxodo 35 2 serán 6 días de trabajo pero en el séptimo día habrá un día santo para ti un sábado descanso para el eterno lo que creo es fascinante que el eterno nos dice aquí está el plan para ustedes que puedan trabajar pero el Shabbat es más importante que el trabajo tú tienes que descansar eso es lo que quieres que hagas es lo que quieres que descanses y después construya el tabernáculo muchos bien nosotros vemos ponemos el trabajo después del descanso casi el 60% de los hermanos que no creen en Dios obviamente solo ven un descanso de la semana laboral viendo el trabajo como el enfoque principal bíblicamente los días de la semana no tienen nombres como el lunes o martes cada día se llama de acuerdo con su relación con el Shabbat así que el primer día al Shabbat el segundo día al Shabbat el tercer día al Shabbat hasta el Shabbat de hecho la meta siempre era el Shabbat cada día cuatro días más y voy a la escuela no puedo esperar no ese concepto era como cinco días del Shabbat ellos contarían cuantos años al Shabbat el Shabbat era la meta meta de meta el Shabbat era la meta el Shabbat fue el enfoque principal esa es la meta de cada semana esta es la meta la meta la línea de la meta y la la zona final así es donde nosotros nos estamos acercando tenemos que ir a la línea de la meta mira Éxodo 35 4 5 Moisés dijo a toda la congregación del pueblo de Israel esto es lo que el Eterno ha mandado es no la ley de Moisés era la ley del Eterno que Moisés está haciendo por ellos miren lo que dice toma ante ustedes una contribución al Eterno quien quiera que tenga un corazón generoso aquí tenemos el tabernáculo de Moisés tienes que tener un corazón y una de las cosas que dice tú tienes que tener un corazón generoso mira que más dice Éxodo 35 10 y todo sabio entre vosotros vendrá y llegará todo lo que el Eterno ha mandado estas palabras a veces queremos construir algo para el Eterno pero tú tienes que construirlo de la forma que Él quiere no de la forma que tú quieres tenemos que construir algo que Él puede qué tal si construye el mundo y fuera tierra toda agua no sería habitable para nosotros Él dice mira yo construí esto lo hice para ti yo necesito que tú hagas construir algo para mí y aquí está lo que yo espero quieres construirlo de la forma que tú quieres construir la forma que Hashem quiere construir la forma que tú quieres construirlo eso no funciona de esa manera mira que es lo que pasa Éxodo 35 20 22 y toda la población de los hijos de Israel se apartó de la presencia de Moisés y vinieron todos cuyos corazones los agitó todos que su espíritu hizo voluntad y trajeron la ofrenda al Eterno a la ofrenda del Tabernáculo de la Congregación y para todo su servicio y para todas las penas sagradas vinieron hombres y mujeres tanto como estaban dispuestos y trajeron pulseras pendientes anillos y tabillas todas las joyas de oro y cada hombre ofrecía que ofrecía ofreció una ofrenda de oro al Eterno porque se brinca el Shabbat a construir el Tabernáculo porque se brinca porque porque descansar con el Eterno es más importante que trabajar para el Eterno lo que creo que es interesante es que está hablando del corazón que fue levantado la primera cosa es que el corazón generoso el corazón disponible de mi dice aquel que el corazón que fue levantado que lo ha levantado es un corazón amoroso es un corazón que nos levanta un corazón generoso nosotros levantamos nuestro corazón hacia allá tu corazón te está levantando a ti o tú estás levantando a tu corazón eso va a tener más sentido más tarde ahora después que terminara el acto de la creación estaba esperando que el hombre creara un lugar para él cuando lees Génesis mientras que la creación en los cielos y la tierra todo contenido fue escrito en la Torá solo en 31 versículos un poco de detalles la Torá se demora en gran y amorosa duración de la creación del tabernáculo como el espíritu de dar literalmente los levantó y los inspiró a dar y hacer a dar no solo de sus posesiones después es increíble que el eterno está registrado páginas y páginas que habla de la creación de la creación que se hizo el tabernáculo y no páginas y páginas de lo que él creó siempre le dicen adolescentes adultos que todos lo saben supuestamente tú lo mandas a tirar la basura y no tira y no tira la basura y el madre dice te escuché te escuché tú le dices a tu hijo yo no quiero que me escuches yo quiero que lo hagas tú le dices a tu adolescente tienes un adolescente que le dice material a usted y dice lo voy a hacer pero tienes un niño chiquito que tiene 6 años y dice yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer aunque no puede a quien vas a a quien vas a a recompensar al joven al niño de 6 años o al que lo fue a hacer lo intentó por hacerlo o al al adolescente que podía hacerlo bien y no lo hizo obviamente al niño pequeño y tenemos que no solamente el espíritu literal de dar y dar no solo sus disposiciones sino también su tiempo sus habilidades y su trabajo construir un espacio para Hashem requiere no solo el espíritu de generosidad sino requiere una verdadera unidad de corazones y almas la presencia de Hashem solo puede vivir pacíficamente entre un pueblo unido mientras ellos estaban estaban peleando de quien iba a construir si hubieran estado peleando de quien iba a construir el tabernáculo quien era el jefe y todo eso nunca lo hubieran construido la verdad dice que siempre que todo fuera una unidad si tu quieres que la presencia divina caiga tienen que estar unidos de otra forma no va a funcionar mira que lo encontramos en Exodos 35 25 26 y todas las mujeres que eran sabias giraron con sus manos y las mujeres cuyo corazón las agitó en la sabiduría hicieron girar el pelo de la cabra las cortinas del paltavernáculo y también el abastimiento de los sacerdotes especialmente en los en los en los tiempos de Sanomón había miles de sacerdotes muchos muchos ellos tenían la lotería para los diferentes fechas que les tocaba administrar todos tenían vestimentes arotales todos los tenían 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 las vestimentas de su sacerdocio de acuerdo a su medida perfectamente en Exodos 35 25 26 y todas las mujeres que eran sabias giraron con sus manos y todas las mujeres su corazón las agitó y se dirigieron girar el pelo de cabra ellos quieren un lugar para que Hashem construya ellos quieren que ellos construyan un lugar para que la eternidad existe esto 35 29 todos los hombres y mujeres del pueblo de Israel corazón comido para cualquier cosa eso 35 30 31 y Moisés dijo a los hijos de Israel Echad el señor ha llamado por nombre Besael el hijo de Uri el hijo de Ur el hijo de la tribu de Judá lo ha llamado el espíritu de Dios sabiduría entendimiento de conocimiento y de toda otra obra lo que es increíble saben que todos los judíos fueron llenos del espíritu pero en Pentecostés dice no los cristianos no solamente aquellos que en Pentecostés no el espíritu de Dios estaba dentro de ellos Besaleo que significa a la sombra de Hashem su genealogía completa es a la sombra de Hashem el hijo de la luz y el hijo de la blanca la luz blanca entonces Génesis 1 26 y dijo Hashem hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra imagen y a nuestra semejanza una es interna otra es interna otra es interna otra es externa dice como él se mira externamente como nosotros y externo como nosotros vexameno mira las primeras tres letras la misma palabra como el nombre de este hombre este tipo mira el siguiente verso 27 Dios creó al hombre a su propia imagen y a su propia semejanza de Hashem pero por eso tú miras besalal besalem y tú miras ahí la misma palabra imagen es la palabra para besal pero mira esto en salmo 91 1 el que habita el lugar secreto del altísimo escandalado bajo la sombra del topo la palabra para sombra es besal entonces significa el es en la sombra de Dios están siguiendo mira toma un impacto esto es eso es una sombra de un caballo no no es un caballo tú puedes ver la sombra y no puedes ver qué es lo que está representando la sombra qué es eso qué es esto es un árbol pero es la sombra pero mira esto quién puede decirme qué es esto la imagen de Hashem somos creados a la sombra de Hashem estas son imágenes de Hashem este es Hashem son las imágenes de Hashem que cree en su sombra saben por qué la sombra es muy importante de hecho mira qué es lo que dice Colosenses 2.16 y 7 muchos cristianos malentiendan este verso dice por lo tanto no dejes que nadie juzgue en comer o beber con respecto a las a las días de fiesta luna nueva un día de reposo que son sombra de las cosas por venir pero el cuerpo es el Mesías pero no hay ahí pero no hay pero en en griego el hombre le agregó eso lo que está diciendo es adivina qué todas las citas apartadas que es la fiesta de Pascua Pentecostés Rosh Hashanah Yom Kippur la luna nueva estas son citas apartadas designadas adivina qué cuando saben que Dios es el mismo de ayer y de hoy siempre si él cumplió las fiestas de la primavera en la primera avenida él va a cumplir las fiestas del otoño en la en segunda avenida así que tenemos que darnos cuenta de cuando dice esto no está poniéndolo a él haciendo lo menos dice son sombras no son para sombras de lo que viene yo te digo que algo venía entonces no sabes qué era no te gustaría ver por lo menos la sombra de lo que viene y si tú si no ves tú la si no le pones atención a la sombra entonces no tienes idea de lo que está pasando la sombra de Hashem es muy importante especialmente en las fechas de las citas determinadas voy a preguntarte esto cuál es el primer mandamiento dado el Shabbat alguien piensa que el Shabbat cuál fue el primer mandamiento el primer mandamiento no fue Dalmón Sinaí el primer mandamiento fue de seguir el calendario es el primero del mes el primer mandamiento fue Nissan uno es el principio de los meses para ti para tu calendario el calendario es el número uno porque usted está en su calendario de qué sirven los otros mandamientos tiene sentido por ejemplo que hay que hay si dos personas se quieren casar y no se ponen de acuerdo la fecha el día va a pasar no el eterno dice tenemos que estarnos de acuerdo cuándo nos vamos a reunir cuándo nos vamos a reunir porque yo quiero hacer una invitación a ti el primer mandamiento es es únete mi calendario qué tal Noé en el iluvio había un cierto día que él tenía que estar en el bote y si esperaron era muy tarde el bote se había ido así que lo más importante de la sombra es cuando pasan en en citas apartadas el número el mandamiento el mandamiento número uno fue Nisan 1 tuvo que ser el primer día Nisan 1 el primer día de cuando se hace la ceremonia para la construcción del Mishkan fue cuando descendió la gloria de Hashem pero también es el día de que Naviá y Abihu murieron Nisan 1 también fue el día de que las tres plagas de escuridad toman lugar de Nexo Nisan 1 es muy importante adivina qué April el 8 de abril es el eclipse de Nisan 1 y es la forma del que se va a ver la sombra alrededor de todos Estados Unidos que el eterno está comunicándonos algo sobre Nisan 1 y está el sol y aquí está el sol la luna bloqueando el sol y obviamente causa una sombra en la tierra solares eclipses solares siempre cubren la sombra cuando las citas designadas pues tenemos atención al calendario cuántos ustedes saben que las fiestas sagradas están en el calendario de Dios los Génesis 1 14 dice la luna y el sol los tenemos juntos para marcar el tiempo 8 de abril que es el Nisan 1 por definición aquí tenemos una fecha una fecha una fecha destinada una sombra de lo que va a venir pues que Nisan 1 el eclipse es para sombra de lo que viene una sombra inesperada o inusual para un evento inusual cuando tú miras la primera vez ha pasado 8 eclipses el primero fue la revolución después fue durante la guerra civil después de la guerra de Vietnam tenemos que poner atención ahora para que puedas tú tener una sombra debes de tener una tiene que ser recurso de la luz tiene sentido eso mira que es lo que dice Juan 1 9 esta fue la verdadera luz que ilumina a todo el mundo a todo el hombre que viene al mundo todos nos conocen el Salmo 93 donde dice aunque camine por vaya sombra de muerte no tendré temo alguno porque no estás conmigo tenemos que entender que también era una sombra de muerte lo que te dice es que su muerte es realidad y si esto no fuese una realidad entonces se hubiera quedado afuera sin sombra mira que lo que dice el Salmos tenemos que darnos cuenta de que la sombra de que la sombra puede ser una sombra de Hashem protegida a nosotros la sombra es como bajo la sombra de sus alas la sombra puede ser algo como la protección divina de Hashem o puede ser una cosa mala enseñándote que tú estás caminando en la oscuridad todo tiene cosa buena y cosa mala ahora vamos a ir rápido a este verso este es el problema esta versión es la versión de King James mira Romanos 10 4 porque Cristo es el fin de la ley para la justicia para todos los que creen ahora quiero que enseñe la iglesia significa que la ley ya pasó de moda Cristo es el dueño de la ley déjame darte otra versión de Romanos 10 4 porque el Mesías es el motivo de la Torah a la justicia para todos que creen aquí es una línea y luego tienes una por ejemplo como el Shabbat es la meta el Mesías él es la meta y eso es la la zona final estamos yéndonos al Shabbat también es el Mesías aquí vemos aquí el reto del fútbol americanos y luego lo encontramos es un touchdown lo dice no significa que el Mesías es el final de la ley significa Yeshua es la meta de la ley la Torah nos apunta a la buena dirección al Mesías y la cristiandad piensa que es todo lo opuesto no necesitamos la instrucción cuando se le gusta jugar fútbol o béisbol hay muchos letreros de sign de letreros de béisbol o fútbol las fotos te enseñan para que tú puedas leer la señal tienes que saber qué es lo que significa señales los eclipses son los señales que nos envía el eterno para que no demos cuenta de lo que está pasando en el mundo el que usó la luna para señales el problema es de que la iglesia no sabe cómo leer los señales la razón es por la que ellos no saben el calendario correcto el calendario gregoriano está basado en la el sol pero no es el que el eterno usa el islam usa el calendario el calendario lunar pero no es el que el eterno usa el eterno usa el calendario bíblico para señales si tú usas el calendario bíblico cómo vamos a poder decidir ahora bien así como el Shabbat es la beta de cada semana así como el Shabbat es el objetivo de cada semana cada semana marcamos otro touchdown éxodo 35 34 35 y ha puesto en su corazón que puedas enseñar tanto a él como a a Joliaf y el hijo de hay hay de la tribu de los han llenado de corazón para trabajar todo tiempo de trabajo el eterno el eterno nos salva para poderlos trabajar éxodo 36 1 y 2 entonces trabajarán Bezalel y Joliaf todo hombre sabio en quien en quien el eterno puso el entendimiento para hacer cómo trabajar todo tipo de trabajo para el servicio del santuario mucha gente piensa que pueden poner el siren pero no saben cómo ponerlo por ejemplo dice y Moisés llamó a Bezalel y a Joliaf y a todo hombre de corazón sabio en cuyo corazón el eterno había puesto sabiduría incluso a todo aquel que cuyo corazón lo agitó para que viniera la obra la obra para hacerlo es que lo que dice éxodo 36 5 al 8 es increíble y hablaban a Moisés diciendo el pueblo trae mucho más lo suficiente para que el pueblo trae mucho para el servicio de la obra del eterno de no hacer y Moisés dio el mandamiento e hicieron que se proclamara por todo el campo diciendo que ni una mujer ni una mujer hagan trabajo para la ofrenda del santuario así que la gente obtuvo que traer para las cosas que tenían eran suficientes para todo el trabajo que hiciera y demasiado la meta de ellos era traer la gloria del eterno del cielo a la tierra y después para que regresara déjame preguntarte esto a lo mejor aplica amor sin mujeres a medida de cuánto ustedes leen las instrucciones antes de empezar algo mucha gente lee las instrucciones mucha gente simplemente trabaja en ellos hasta que se encuentran con el problema cuántas personas leen las instrucciones primero te doy un ejemplo perfecto cuando yo estaba en la escuela a cuánto a ustedes les gustaba el examen de tiempo había un examen bien grande tú eres el 80% del grupo y le dio todos los papeles a todos esperense hasta que ustedes empiecen les voy a decir me volteé que hay unas instrucciones que ustedes deben leer primero antes de empezar pero es tiempo de examen y tienen 15 minutos vamos y todos dieron la vuelta y empezaron a llenar todas todas las preguntas y dije bueno ella dice que le damos las instrucciones está en las instrucciones dice solamente tienes que preguntar la última pregunta y yo que le volteé pregunté y contesté la última pregunta y me dijeron sabes que tú estás loco porque qué hiciste tú cómo preguntaste cómo preguntaste todas estas preguntas tan rápido dice mejor tú dice no capaz que yo leí las instrucciones es por eso que leí las instrucciones es bueno las instrucciones escuchen la Torah es el manual de la instrucción te ayuda te libra de muchos problemas te ayuda te evita de muchos problemas si no pongas tu mano en la licuadora imagínense pongo mis manos en la licuadora y me cuento todos mis dedos y dije Dios porque te vas a quejar no te vas a decir Dios lee las instrucciones tonto pero qué es lo que pasa cuando Moisés está obteniendo las instrucciones qué es lo que pasa Israel no quiso esperar por las instrucciones quieren empezar y empezaron a construir el versero de oro así se aquí se viene algo bien importante la religión sin la Torah solo conduce al paganismo y la idolatría la religión sin la Torah solo conduce al paganismo y a la idolatría cuántas iglesias no leen la Torah y dicen no ya pasó de moda no leen la instrucción la Torah de Dios Hashem debe dar una definición y tiene la instrucción sobre cómo acercarse a Hashem mira lo que dice Éxodo 37 4 37 3 5 y echó para los cuatro anillos de oro se fijarían por los cuatro esquinas incluso los dos anillos uno del lado de él y otro de los anillos del otro lado de él y él hizo bastos de madera y los superó con oro y puso las barras de los anillos a los lados de arca para llevar el arca no se miraban así esto es completamente una forma errónea porque los partes de los lados están anulados es por eso que los postres fueron de esta forma nunca fueron horizontalmente siempre fueron verticalmente y te voy a enseñar muchas escrituras que prueban eso de hecho mira veamos primero los reyes 8 8 y sacaron las barras de los extremos de los rebás fueron puestos en lugar santo antes del oráculo y no fueron vistos sin ellas ahí están al día de hoy porque fueron en la otra dirección es otro ejemplo aquí está el santo es santo que abre la cortina y se queda de aquel lado ustedes pueden terminar con el morisés es arca del pacto y los postres van de otro lado la forma de que no puedan ir a otra dirección como siempre lo vemos vamos a pretender que esa es la pared de afuera es la pared de afuera vamos a decir que la pared está acá y la otra pared está acá y se queda hasta aquí y va a este lado los palos tú no los puedes sacar tú le pegas a la pared y tienes que brincar para poder ir a la parte de atrás pero si las barras están de este lado simplemente tú las puedes nada más deslizar y otra persona atrás de ti la empuja y la puedes sacar así era como estuvo construido siguiendo más adelante exodo 38 25 26 dice la plata de los que fueron contados en la congregación era de 100 talentos y 1675 shekels después del shekel del santuario un beca una cabeza es decir medio shekel una beca una beca de la mitad de un shekel miren eso se acuerdan ustedes la semana la semana pasada lo que significaba la mitad de un shekel es makasik ahora no es makasik ahora es beca la palabra beca solamente aparece dos veces en la Torah cuando es aparecido una palabra es rara y solamente aparece dos veces tú buscas la forma o el significado lo que se quiere decir pero ambas forman o completan es medio shekel dice dice 100 talentos es 1500 shekels el shekel del santuario dice beca es decir medio shekel después del shekel del santuario para cada uno pasa a ellos fueron contados de 20 años para arriba beca significa lo que es quebrado en dos tú puedes tener la mitad de un shekel o puedes tener un shekel completo lo está siguiendo mira que es lo que dice dice la cabeza para beca la palabra para cabeza es en hebreo es es gol 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 que que significa la palabra gol 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 la cabeza la cabeza pero como yo dije beca significa ser quebrado aquí en un mal desde que haciendo una expresión y tú puedes leer esto como alguien que ha sido quebrado en Golgata es el que está haciendo una expresión y tú miras esa clara palabra todo tiene que dar la mitad de un shekel de plata ahora si vamos a génesis cuando aparece y vemos alguien dando la mitad de un shekel pero esta vez de oro que es lo que vemos aquí vamos ahí primero miramos marcos 15 22 y lo van al lugar de Golgata que es siendo interpretado el lugar del cráneo Génesis 24 2 al 4 dice Abraham dijo a su siervo mayor en la casa que gobernó sobre todo lo que tenía ponte lo ruego tu mano debajo del muslo y te haré jurar por el externo nuestro Dios del cielo y el Dios de la tierra que no lleves una esposa de mi hijo de las hijas de los cananeos entre quienes yo vivo pero harás o irás a mi tierra y a mi pariente y llevarás una esposa a mi hijo Isaac la mitad del shekel se la da a la novia no es increíble esta vez un regalo de la novia dado al novio para construcción del santuario la mitad del aceite dos dos blasaretes representan las dos piedras con los diez shekels de plata en este caso los diez mandamientos de la Torah vemos que la esposa la novia tiene la mitad de un shekel para construir el lugar de su casa y la otra la mitad de shekel de oro para casarse con la novia entonces veas tenemos que vinieron dos shekels juntándose uno es para la esposa para la esposa y otro es para la conciencia de la casa aquí vemos la mitad del shekel y la mitad del shekel de oro y hacen un sacrificio y el Mesías está en la cruz haciendo el sacrificio perfecto para nosotros así como la de beca dicho sea eso vamos de pie vamos a orar tenemos un snack y lo rezamos para tener un poco de divertirnos más profundizando los evangelios cuál es la palabra que yo te recuerdo cajal y qué significa cajal cajal significa asamblea padre te damos gracias por venir juntos de tu palabra realmente tenemos oídos para oír ojos para ver y corazón para entender queremos llevar tu Torah a todas las naciones del mundo porque queremos que todos sepan y te conozcan a ti que te entiendan a ti que te magnifiquen la Torah y le hagan honorable así como tú dijiste en tu palabra padre te damos gracias por todos aquellos que están aquí localmente aquellos que están alrededor del mundo entero alrededor del mundo entero gracias por aquellos que están dispuestos a dar de corazón para que tu reino crezca queremos corazones que nos levantes que nos levanta nuestros corazones que nuestro corazón nos levante no nuestra corazón para hacer la obra en tu reino te doy gracias por todas las ofrendas los diezmos que vienen para apoyar a tu ministerio tu palabra en nombre de Yeshua amén juntos medito a ese eterno rey nuestro Dios nuestro Dios del universo tú nos has bendecido con la verdad de tu Torah tú nos has bendecido con el poder de tu Espíritu Santo por medio de la palabra viviente por medio de la obra nuestro Mesías Jeshua tú nos has dado vida eterna bendito eres tú eterno nuestro Dios amén gracias Padre creemos realmente que tu tu gloria llena este lugar que tan hermoso que tan hermoso fue cuando en Isan 1 tu gloria descendió y llenó ese lugar que tal la fiesta de los tabernáculos en Tirri 15 que tan emocionante en Shabbat cuando tu gloria otra vez llenó el templo sabemos que tu gloria va a llenar esta tierra así como las aguas cubren el mar hasta que tú llenes este lugar con tu presencia pero mientras tanto somos tus ovejas que necesitan sanidad y queremos levantar a todos nuestros hermanos y amigos que necesitan un toque de ti un toque físico de cualquier tipo de daño cualquier tipo de enfermedad te pedimos que toques a aquellos que tienen cicatrices psicológicamente cicatrices emocionalmente que tú eres el sanador que tú lo sanes tú eres el eterno el Rafa también te pedimos por todas las necesidades financieras quizás necesiten un auto necesiten comida en la mesa necesiten una casa sea tú proveyendo sea tú proveyendo así te pedimos también por nuestra nación que tú que tú toques sus corazones y se vuelvan a ti queremos ver un avivamiento aquí en Estados Unidos y alrededor del mundo también alrededor del mundo entero todos los líderes nacionales que toda que cada nación sea una una nación de ovejas no de cabras también te pedimos por la nación de Israel Padre Eterno que está en guerra que tenemos eh están tomando contra te pedimos Padre Eterno de que tu voluntad sea hecha en el nombre de Yeshua Amén ¿Cuánto más siento por favor? ¿Están listos? ¿Están listos? Pónganse su cinturón vamos a entrar vamos a profundizar a profundizar en los evangelios pero vamos a dar inicio con lo que empezamos al principio en Éxodo 35 1 dice Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel igual la palabra en hebreo para asamblea Cajal ¿Cuántos de ustedes han escuchado de la Septuaginta? La Septuaginta se completó en 132 antes de antes del Mesías la Septuaginta se hizo para la comunidad judía en Egipto cuando el griego era el idioma común en toda la región se recuerdan que lo que tenemos Babilonia fue el primer reino y después vinieron los Medos y los Persios después vinieron los griegos y después vinieron los romanos ahora Yeshua está viviendo en los tiempos de los romanos pero si ellos estaban más o menos cuando han estado como por unos 100 años y los griegos tuvieron mucho más tiempo antes antes que los romanos tienes gente conociendo muchas lenguas en el primer siglo el apóstolo Pablo él sabía hebreo él sabía griego él sabía latín él fue un romano ciudadano también sabía el arameo había muchas lenguas como Estados Unidos ahora la palabra para asamblea en hebreo es kajal cuando lo traducen la palabra kajal al griego se traduce como kaleo y kaleo es la palabra donde viene la palabra eclesia donde viene la palabra llamar o los llamados o kaleo es por eso es que las iglesias se llaman los llamados a salir porque eclesia es una asamblea que ha sido llamada ahora es una llamada personal no es como que alguien tiene una una llamada no es como que tocan un un cuerno todo está hablando aquí alguien personalmente es cuando tienes una boda y vienen invitados a la boda y tú estás llamando específicamente a alguien no solamente a un grupo general esta llamada es una llamada especial y es para reunir a alguien déjate un ejemplo en segunda de timoteo 2 habla del mesías que nos llamó él nos llamó con una llamada santa no es una llamada única o no es una llamada es una llamada santa aquí tenemos llamando como santificados kaleo es la palabra griega la palabra bíblica que es en la escritura para ser llamado pero no es una llamada ordinaria es una llamada especial la misma llamada que el eterno le hace a Moisés cuando el 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 arbusto ardiente la misma llamada también que le hacen a Samuel jordeo es aquella personas que están reuniéndose que fueron específicamente llamadas tiene sentido lo que estoy diciendo ahora bien aquí está lo importante allá en el 132 antes del mesías existían los los dioses griegos muchos de ustedes ayudan a Poseidón 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 Apolo Ateos Zeus han echado a sus dioses verdad los griegos cuántos de ustedes saben que había el dios de la biblia y siempre habían dioses paganos mira esto después que venían los griegos y todos los dioses los romanos tienes Hércules tienes Apolo tienes Atena Sus o Júpiter o Neptuno Plutón Marte esos dioses romanos y si tú no eras judío tú eras un pagano ninguno de los griegos o los romanos no eran descendientes no servían al dios de Abraham de Jacob sino servían los dioses paganos ahora déjame preguntarte algo aquí aquí tenemos este es antes de o después de o antes de los dioses los dioses paganos que estábamos hablando antes del mesías antes que el mesías naciera ¿eras judío? o eras pagano? o eras pagano que te convertías en judaísmo ahora tenemos el mesías nacido y había algún una iglesia católica ahí antes del mesías ahora ¿adoraban al mesías antes de que el mesías naciera? no bueno pasaste el examen ahora había algunas iglesias en el 132 antes del mesías no había cuando la septuaginta fue escrita escrita con eso en mente quiero que te des cuenta lo que el griego fue traducido fue el fue el el griego clásico uno era había otro que era el koiné el griego koiné que era común pero ese fue escrito la septuaginta en el en el en el griego clásico hay otra cosa importante acerca del siglo antes del siglo el siglo tercero se encargó un grupo de 72 serviditos judíos que tradujeron en el antiguo testamento en el griego un idioma más común moderno de la época cuando Yeshua llegó a cuando Yeshua llegó al primer siglo todos tenían una traducción en el griego esta traducción en la gran medida lo que habría estado en uso y en la circulación ante el tiempo del Mesías y sus discípulos lo que da cuenta el uso y el significado de las palabras particulares en este caso eclesia o eclesia eclesia literado en el 132 antes cuando no había iglesias ok que lo que encontramos deuteronomio son 1500 antes del Mesías el día que te pusiste delante del eterno tu Dios en Horeb cuando el eterno me dijo asamblea asambleame a la gente y les haré hoy mis palabras para que aprendan y tenerme todos los días que viven en esta tierra para que sean sus hijos en hebreo es cajal y si ese griego es eclesia no es difícil esto es fácil vamos a ir auteronomio 9-10 la segunda vez que vemos la palabra eclesia y el eterno se me entregó dos tablas de piedras escritas en el dedo de Hashem y sobre ellas estaba diciendo según las palabras que el eterno habló como otros en el monte de medio del fuego en medio de la asamblea eclesia el eterno me los dio ahí para que sepas la palabra eclesia entonces era una palabra eclesia no es una iglesia que va a la guerra que estaba a punto de la guerra verá que lo que dice jueces 22 y el jefe de todo el pueblo incluso de todas las tribus de Israel se presentó en la asamblea del pueblo de Dios 400 mil hombres de espada la asamblea la iglesia era una era una un ejército de soldados veá que lo que dice el primer libro de Samuel 17 47 y toda esta asamblea o sea la eclesia sabrá que el eterno nos salva con espada y lanza porque la batalla es del eterno y el os dará en nuestras manos todo lo que está en la tierra es un paralelo en el cielo es una guerra de eclesia en el cielo veá que lo que dice Salmos 89 5 y los cielos alabrantos maravillas oh eterno tu felicidad también en la congregación de los santos porque quién en el cielo puede ser comparado con el eterno quién de los hijos de los poderosos puede ser comparado con el eterno el Elohim debe ser muy temido en la asamblea de los santos y debe ser tenido en reverencia a todos los que están a su alrededor ahora no está hablando acerca de la eclesia o la iglesia que está aquí en la tierra o en el tonaj hay si cabe señalar que las 162 ocurrencias a Cajal o que hace mención a Cajal en el antiguo testamento aproximadamente 96 veces se traduce en eclesia en el antiguo testamento griego mientras que alrededor de 45 veces se traduce como sinagoga o sinagoga así que una vez más podemos ver la superposición en el rango entre la eclesia y la sinagoga ahora eclesia es una palabra griega que significa una asamblea sinagoga es una es una es una palabra griega que significa también asamblea pero la Cajal puede ser una asamblea de los hijas sinagoga es una asamblea del pueblo israel piensa esto lo que tenemos que entender es que la asamblea fue escrita casi hace 200 años de que el mesías apareciera lo que significa que lesía es un término común que todos conocían que tiene que ver con que una asamblea si entendemos que yeshua no estaba inventando un nuevo concepto con la declaración pero la iglesia piensa que eclesia significa iglesia ahora porque jesús está inventando algo nuevo no importa aunque eclesia fue traducido 162 veces que significaba una asamblea de israel pero sinagoga y eclesia fue la misma palabra como papá o padre y la iglesia quiso separar algo dijo la iglesia eclesia va a ser la iglesia y la sinagoga va a ser una sinagoga pero pero ambas significan lo mismo asamblea mira que lo que pasó mateo 16 18 y también digo que tú eres pedro y sobre esta roca construye mi iglesia eclesia no 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 iglesia decía eclesia eso es un impacto que no había iglesia en el no testamento no había ninguna iglesia no hablaban inglés no hablaban español no había eclesias había asambleas dice las puertas del infierno no progresarán contra ella ahora adivina que aquí tenemos acabamos de leer si tú eres griego y tú viviste hace dos mil años tú estabas leyendo en tu biblia como de ahí que moisés reunía al pueblo como en la asamblea mira la versión del king james en hechos 7 38 es el que estaba en la iglesia en el desierto espérame un poco había una iglesia en el desierto hace mil quinze años de que el mesías viniera estaba seguro que estaba iglesia estaba jesús en la iglesia en aquellos tiempos hace mil quinze años no creo que haya sido eso no existía una iglesia en el desierto si tú miras la traslateración de 7 38 es el que estaba en la asamblea en el desierto la la cuántos ustedes creen que la media es comprada por los traductores los traductores ellos ponen lo que iglesia donde dice iglesia donde dice iglesia para que para que no se vea mal entonces lo cambian para que para que signifique otra cosa de lo que ellos quieren en hechos 19 33 34 parte de la multitud instituó a Alejandro a quien los judíos se habían presentado a Alejandro haciendo señas con la mano quería hacer una defensa a la multitud pero cuando reconocieron que era un judío durante dos horas todos estaban con una sola grande grande la artemisa de los efesios era su dios de ellos mira como cierra esto hechos 19 35 el cuarenteno y cuando el secretario de la ciudad había calmado a la multitud dijo hombres de éfeso quien está allí que no sabe que la ciudad de los efesios es el guardial del templo la gran artemisa y que la piedra sagrada se cayó del cielo no pudieron poner una iglesia y cuando dijo estas cosas despidió a la asamblea aquí lo trabajaron correctamente si escogen cuando quieren usar iglesia o cuando quieren usar asamblea sinagoga que es traducido como sinagoga significa asamblea en el libro de el libro de 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 santiago que no era santiago era jacob si alguien viene en una asamblea con con que si alguien viene con una apariencia de oro de plata no le des preferencia sabes cual es la palabra para asamblea ahí es sinagoga espérame es que no quieren que sepan no quieren que sepan que están en una asamblea le pusieron asamblea el libro de revelaciones donde habla aquellos de la sinagoga de satanás o si es sinagoga porque no le pusieron asamblea ahí así que escogen y eligen cuando ellos quieren que sea sinagoga como asamblea o cuando quieren que sea sinagoga como iglesia o cuando quieren que sea asamblea o cuando que sea iglesia que ambos e iglesia y sinagoga significa lo mismo asamblea pero la iglesia fueron antiseméticos fueron antisemitas vamos a ir al evangelio de lucas profundizando en el evangelio de lucas lucas 12 15 y les dijo ten cuidado y ten cuidado con la codicia porque la vida en un hombre no consiste en la abundancia de las cosas que posee cuando dijo eso él tuvo alguna persona particularmente no en un sentido en general en general tenemos que darnos cuenta que no puede encontrar tu identidad en lo que tú posees mucha gente cuando pierde encuentra su identidad en lo que posee y a veces pierden todo y pierden su identidad no importa lo que tengamos lo que no tengamos porque eso no identifica lo que somos realmente mira el siguiente verso verso 16 al 20 le dijo una palabra diciendo el treno de un hombre rico fue abundantemente empezó dentro de sí mismo diciendo que voy a hacer porque no tengo un lugar donde dar mis frutos como él sabe si alguien está en el mismo un narcisista de que habla yo 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 mío mío todo mío mira esto mira este narcisista es un hombre rico y pensó dentro de sí mismo diciendo que voy a hacer porque no tengo lugar donde dar mis frutos y él dijo esto haré derivaré mis graneros y construiré más grandes y allí entregaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma que tiene muchos bienes establecidos durante muchos años toma tu tranquilidad come bebe y sé feliz pero el eterno le dijo tonto esta noche tu alma será requerida de ti entonces de quien serán esas cosas que has proporcionado todos en aquel tiempo sabían de lo que estaba hablando estaba hablando de la rey salomón la rey salomón era el tonto aquí les estés 2 4 al 6 me hice grandes obras es salomón escribiendo me hice grandes obras me construí casas me planté viñas me hice jardines y huertos y planté árboles en ellos de todo tipo de frutos me hice charcos de agua para regar con ella madera que produce árboles el verso 9 dice así que fui grande y aumenté más que todo lo que estaba antes de mí que yo en Jerusalén también mi sabidura permaneció conmigo verso 16 porque no hay recuerdo de los sabios más que de los tontos para siempre al ver lo que ahora está en los días venideros todo se ha olvidado y como muere el sabio como el tonto y eso dijo el tonto mira el verso capítulo 2 verso 17 18 por lo tanto odia la vida porque la el templo de salomón el salomón no conoce el templo te lo voy a probar por lo tanto odie la vida porque la obra que se hace bajo el sol es grave para mí porque todo es vanidad y excavación de espíritu si odiaba todo mi trabajo que había tomado bajo el sol porque debería dejarlo en las manos del hombre que estará detrás de mí eso es lo que acabamos de leer los evangelios tú tonto quien va a tener todas esas cosas cuando te mueras el que le decía estés él está enojado porque tiene que dejarle a alguien más y si tú miras esto dice mira que dice Eclesiastes 8 15 entonces por quien debería dejarlo debajo dice odiaba todo el trabajo todos sabían pero entonces alaba la alegría porque un hombre no tiene mejor cosa que el sol que comer beber y ser feliz mira que lo que dice Deuteronomio Deuteronomio capítulo 17 versos 16 al 20 el eterno está hablando esos 400 años atrás antes de Salomón en los tiempos de Moisés el rey dice pero no multiplicará caballos para sí mismo ni hará para el pueblo que regresa a Egipto Salomón tuviera miles de caballos con el fin de que multiplique los caballos porque el eterno os ha dicho ahora adelante no veréis la manera tampoco multiplique las esposas mira que Salomón regresó a Egipto no solamente tuvo caballos pero también tuvo también carruajes y vendió a los 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 el mercader el mercader con con Egipto dice y tampoco multiplique las esposas así mismo Salomón tuvo muchas mujeres pero no pero no usa la calculadora tampoco para que su corazón no se aleje ni vendrá mucho para sí mismo para la plata y oro y será cuando se sienten en el trono de su reino y le escribirá una copia de esta ley en un libro en lo que está delante de los soldados y los levitas y estará con él y leerá en ella todos los días de su vida para que el propósito es para que esté con ella y pueda leerlo todos los días de su vida y pueda entender el temor al eterno y guardar todas las palabras que están en la ley y todos los estatutos para hacerlas ¿cuántos ustedes saben? mucha gente dice dice haz lo que yo digo y no lo que yo hago como los políticos no nos quieren que pensemos lo que ellos dicen pero el eterno quiere un un rey que levante su corazón para que nuestro corazón no lo levante a nosotros no nosotros levantemos nuestro corazón donde vamos a convertirnos el centro de la atención no quiere eso Hashem es por eso que dice esto que su corazón no sea levantado y para hacerlas para que su corazón no sea elevado por encima de sus hermanos y para que no sea parte del mandamiento a la derecha a la izquierda te probaré que es lo bueno conceder el templo como ustedes piensan primer libro de crónicas 28 11 y 12 entonces David dio a Salomón su hijo el patrón del David tuvo los planos de Salomón y de sus casas y de sus tesoros y de las cámaras superiores de los salones anteriores y del lugar del asiento de la misericordia y el patrón el patrón de todo lo que tenía por el espíritu el espíritu del eterno le dio a David los planos y David se lo dio a los planos a Salomón de los tribunales de la casa del eterno de las camas alrededor de los tesoros de la casa del eterno y de los tesoros de las cajas dedicadas ¿tú crees que lo hizo por sus propias manos? no veamos primer libro de Reyes 5 13 y el rey Salomón levantó un impuesto a todo Israel y el impuesto era de 30 mil hombres era de 30 mil hombres trabajando pero mira el primer libro el verso 15 Salomón tenía 3 3 y 10 mil cargas y 4 mil de montañas y tenía 180 mil 180 mil gente trabajando en el templo te ha tocado a ti cuando haces un trabajo para tu jefe y él se toma todo el crédito y dice yo lo hice mira esto salmos 127 habla para el rey Salomón una canción de grados para Salomón excepto que el eterno construye la casa porque trabajan para construirla en vano es por eso que Salomón dice todo es vanidad porque él no permitió que el eterno construya la casa él construyó la casa y ni te siquiera levantó ni un dedo en la dedicatoria él está mira que es lo que dice primero libro de Reyes 8.13 con todo imagínense lo que es el ser egoísta y seguramente te he construido una casa en la que morar un lugar establecido para que te prendas para siempre en el verso 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 20 dice el eterno ha cumplido su palabra que pronunció y me levantó en la habitación de David mi padre y me siento en el trono de Israel y como el eterno ha prometido he construido una casa para el nombre del eterno Dios de Israel otro verso 44 si tu pueblo sale a lucha contra su enemigo y a donde sea que los envíes y rezarás al eterno hacia la ciudad has elegido y hacia la casa que he construido en tu nombre verso 41 así vuelve a ti con todo tu corazón y con toda tu alma en la tierra de tus enemigos que los llevó cautivos y te ruego hacia tu tierra que diste a tus padres la ciudad que has elegido y la casa que yo he construido para tu nombre hey veamos aquí un paralelo y cerramos con este verso Deuteronomio 8 11 al 14 que me dice la Biblia ten cuidado de que no te olvides de que Salomón levantó su corazón sobre otras cosas ten cuidado de que no olvides que tú el eterno al no guardar sus mandamientos y sus juicios estatutos que te ordenan hoy no sé que cuando tú hayas comido y estés lleno y hayas construido buenas casas y hayas habitado en ellas y cuando tus rebaños y tus rebaños multipliquen y tu plata y todo lo que tienes se multiplique entonces tu corazón se ha levantado o te olvides de que el eterno tu Dios te sacó de la tierra de Egipto de la casa de la esclavitud adivinen que Salomón se cumplió de los 180 mil empleados que fueron envueltos también se olvidó que Hashem se había envuelto como yo les enseñé al principio aquí tenemos mi palabra mi trabajo para Dios mira yo soy grande mira todo lo que he hecho ¿qué es lo que pasa? el corazón se levanta y la pregunta es que tenemos que hacernos nosotros mismos tu corazón te levantas el trabajo para el trabajo o tú levantas tu corazón y ese trata de ti eso es lo que tenemos que enfocarnos en hacer la voluntad del eterno con amor no de nuestras propias fuerzas tenemos que tener cuidados de que no nuestro corazón de que nosotros levantemos nuestro corazón sino que nuestro corazón nos levanta a nosotros acerca de nosotros acerca de traer el reino eterno a la tierra vámonos de pie vamos a orar yo sé la 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 bendición sacerdotal padre nuestro rey te damos gracias sabemos que sabemos que si eso sobre todo todo trata de nosotros el mundo es muy pequeño pero se trata de ti de tu reino de traer a tus hijos perdidos a casa ya porque podamos honrarte queremos magnificar la Torah queremos ser honorable una vez más queremos que es tu instrucción honorable por todo el tiempo que podamos vivir no solamente eso sino siguiendo tu Torah siguiendo tu instrucción tú vas a bendecir no solamente vas a bendecir no vas a poner tu nombre sobre nosotros así como tú le dijiste a Aaron que dijera que el eterno te bendiga el eterno te guarde que el eterno te guarde que el eterno te guarde que el eterno levantes sobre ti y pongas en ti shalom en el nombre que es sobre tu nombre eye asher eye amén nos vemos el próximo Shabbat Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom